De la lista que tiene el señor Iván Redondo, esa lista tenebrosa de los peligros que guarda España y que lógicamente estamos hablando no solo de la crisis del COVID que hemos vivido, de la crisis económica, sino también de las bandas organizadas, de la inmigración ilegal. Todos esos peligros que guarda España y que tiene España y que el señor Redondo supuestamente sabe, pero que verdaderamente no saben cómo actuar contra ellos, ¿no? Creo del audio, pero creo que he entendido la pregunta, Jesús. No sé si vosotros me oís. Esta lista de la que habláis, o de la que se habla, es una lista más que de riesgos, los riesgos que ellos mismos establecen que son riesgos como tales, pero en esa lista no aparece en ningún caso nada que tenga que ver con Marruecos como no aparecen los riesgos al separatismo o al independentismo autonómico. Y, sin embargo, sí aparecen otros riesgos que me parecen muy bien, que son riesgos como el de la pandemia o la ciberseguridad. Esa lista negra de la que hablas de riesgos son los que interesan políticamente o ideológicamente para establecer la España que ellos querrían que fuera, no la España que podrá ser ni la España que podríamos intentar tener. Por tanto, esa lista, cuando menos, es una mera propaganda política y, cuando más, es una manera de utilizar los resortes del Estado para beneficio particular y para crear realmente una imagen pública y una imagen social determinada.